Música Si usted dice Que hace lo que sabe hacer Y entonces hágalo bien Y entonces hágalo bien Y entonces hágalo bien Entonces a lo tiempo bueno Yo tambien Que lo puedo gozar Yo tambien Que lo puedo Pasarla bien Pero Si usted sabe Lo que tiene que hacer Si usted sabe Lo que tiene que hacer Y entonces hágalo bien Y entonces hágalo bien Y entonces hágalo bien Y entonces hágalo bien Si usted dice Que hace lo que sabe hacer Si usted dice Que hace lo que sabe hacer Y entonces hágalo bien Y entonces hágalo bien Entonces hágalo bien No abuse de mi paciencia, no abuse de mi confianza, cara dura, huetero, falso, carerraca, corrupto, ladrón, turbio, sinvergüenza, mafioso, vendido, canalla, inconsciente, haga bien lo que tiene que hacer, haga lo bien si es que lo sana usted. Y dice, hágalo bien, cara dura, hágalo bien, corrupto, hágalo bien, mafioso, hágalo bien, vulgar en rajas. Si usted sabe lo que tiene que hacer, si usted sabe lo que tiene que hacer, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien. Porque la educación y la salud son derechos y no privilegios, entonces hágalo bien, vulgüeo, no. Un, dos. Síguenos en Twitter como arroba revistabombea.